Este cartel que hoy vamos a sacar hoy es de Protección Ciudadana. Bueno, estamos acá en el edificio que se está terminando de Protección Ciudadana. Acá había un cartel rojo colorado con los colores similares, parecidos, iguales, exactamente iguales, pero muy parecidos al escudo de la Unión Cívica Radical. Quería poner acá un cartel que está ahí escrito con las normas de los carteles de obras públicas, donde dicen que tenían un tamaño de 70 por un metro, blanco y negro. Estos carteles tenían un tamaño superior a 2 por 3 metros, color rojo. Y cuando venía para acá tenía un speech armado de qué decir, de lo que significa el hecho del respeto a las normas, respeto al individuo en función de que un poder, un político, por más bueno que sea, no tiene derecho a hacer cosas que los individuos no les permiten hacer. Bueno, así un speech fantástico. Y cuando venía para acá, me tapaba el árbol y digo, ¿estará o no estará? ¿Estará o no estará? Y resulta que no está. Y eso es la gran maravilla. No está el cartel. Lo sacaron. Ahora, ustedes dirán, bueno, Gerardo, no fue por vos. Lo sacaron porque ya la obra están terminando. No me importa si es por mí o por qué sea. Lo sacaron. El tema ahora, cuando vaya otro cartel, voy a hacer lo mismo. Acá tengo el cartel, es autoadhesivo. Atentos porque voy a poner un cartel en el primer letrero que haya ilegal. Entonces, obviamente que no sé si es por mí o no es por mí, pero el tema es que no ponga más carteles de obras públicas de colores que de este tamaño. Ese es el punto. Y lo que yo quiero como ideal y es lo que quiero lograr antes que me muera y si no, después que me muera, mis descendientes, prohíban, prohíban que el Estado haga publicidades de las obras públicas en todos lados, en televisión, diario, radio, en fútbol para todos, en cualquier lado no pueden hacer publicidad de obras públicas. Las hacen porque tienen que hacerlas a su deber y nosotros las pedimos. Si nosotros las pedimos, no tienen por qué hacerlas. Nadie va a hacer una obra si no es necesaria. Así que bueno, gracias por todo y que sean todos para bien y seguimos caminando en bici, no en bici. Adiós.